Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Orán Tartagal Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Orán Tartagal Miento tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño, y hoy como el arbolito lloro como un niño Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Sarita Farfán, en el cielo, con cariño Música 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 Nunca había llorado por ningún cariño, y hoy como el arbolito lloro como un niño